Semana a semana compartimos con la teleaudiencia los distintos eventos que se producen en el colegio privado Mecenas. Este fin de semana tenemos el encuentro de coro donde van a participar tres colegios invitados y es un encuentro para socializar y compartir técnicas de canto y para que los chicos compartan la música. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge hace tres años atrás, ya cuando el colegio empezaba su primer encuentro de coro los chicos empezaron a entusiasmarse al ver algunos videos de coros que yo les había presentado y me pidieron los chicos mismos, me pidieron para hacer un encuentro y fuimos a invitar a los colegios y así empezamos. ¿Quiénes visitaron Mecenas en esta oportunidad? Bueno, nos visitaron el colegio Yapeyú, el colegio, el instituto Fea Alegría y el coro Barriletes. Muchas veces se dice que el canto libera al alma, es una linda expresión. Así es, el canto nos une, es el proyecto que presentamos nosotros y los chicos se sentían muy entusiasmados al presentar sus canciones, al mostrar lo que saben hacer, lo que les gusta hacer. ¿Le ponemos un día felicitado? Sí, por supuesto. ¿En qué se viene en cuanto a tu materia, profe, una vez que los chicos vuelvan de las vacaciones, del receso invernal? Bueno, después de las vacaciones, en realidad es una sorpresa, pero lo podemos decir, podemos decir un poquito. Tenemos el encuentro de bandas, que los chicos van a mostrar, los chicos de la secundaria van a mostrar también lo que saben hacer con los instrumentos. Tenemos también el concert anual, donde también van a participar las bandas del colegio, muchos de los chicos van a cantar y van a participar como solistas. Va a ser imperdible. Exactamente, sí, sí que los esperamos, están todos invitados a que participen para verlos.